Nos damos la bienvenida en nuestros estudios al Dr. César Sea, coordinador de la Defensoría del Pueblo Zona 6. Dr. Sea, muy buenos días. Usted es un activista viejo, perdóneme la palabra, lo decimos en el mejor sentido, en el tema de derechos humanos. Conoce mucho de lo que ha sucedido en el país en los últimos años, la transición que ha tenido Ecuador, el enorme bache en el cual se cayó en este tema durante el gobierno del presidente Correa, a pesar de que existía un discurso absolutamente diferente, la praxis fue otra y ahora esta situación que se genera en el gobierno del presidente Moreno justo una semana después de que el gobierno del presidente Moreno había recibido una serie de elogios. ¿Cuáles son los riesgos que se está enfrentando por el manejo de esta delicadísima situación que se ha dado en Ibarra? Buenos días, ingeniero. Un saludo a los amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que tengo primero un dolor muy fuerte por lo que está sucediendo en torno a estos actos tremendamente lamentables de violaciones y de muertes, de femicidios en este caso, que se dan en el país y en el mundo. Porque no solamente hay que reconocer que son aquí, sino es en el mundo entero que se sigue dando esto por situaciones patriarcales que debieran irse relegando. Poco a poco deben irse relegando. Y tengo, por otro lado, una vergüenza. Tengo una vergüenza inmensa y una honda pena por lo que sucedió en Ibarra. Bueno, lamentablemente, ver las escenas que también aquí usted ha tenido la bondad de hacer que conozcan los amigos y amigas que ven y escuchan este programa de noticias, persiguiendo una verdadera casa de brujas, extranjeros, venezolanos, por desaprensivas, tengo que decirlo, expresiones de algunas autoridades, en torno al proceso esto migratorio, ¿no es cierto?, por un hecho de que uno de sus compatriotas ha causado una muerte lamentable de la señora Diana. ¿Nos ha recordado, debemos decirle, doctor Sey, perdone la interrupción, esa negra página de la historia de la noche de los cristales rotos que se dio durante el nazismo, año 1938? Exactamente, o sea, es vergonzoso que esto se está dando en el país y que por parte de autoridades se ha llamado justamente para conformar brigadas, brigadas para controlar el proceso migratorio venezolano, etc. Yo quisiera recordar a los amigos y amigas que nos escuchan porque es muy fácil confundir el mensaje. Quiero recordarles que el primer femicidio que se dio en España fue causado por un ecuatoriano, el primer femicidio, pero no creo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas en España, en Europa y en Estados Unidos sean ni femicidas ni delincuentes. Entonces, no... Como no todos los colombianos son narcotráficos, o hay estos estereotipos que se van generando en el mundo justamente por políticas públicas mal manejadas, que devienen en xenofobia. Y por eso digo, he tenido una vergüenza ver cómo les persiguen a ciudadanos totalmente inocentes, gente que viene huyendo de un gobierno que perdió ya los cabales, está fuera de lugar, y viene huyendo por la situación de crisis humanitaria, crisis económica, y que por un desaprensivo, un ciudadano que comete un delito, se haga lo que se hizo en Ibarra, y que luego se hagan otras declaraciones que igualmente tengo que lamentarlas. A ver, como defensor de los derechos humanos y ahora miembro de la Defensoría del Pueblo, tengo que decir que una de las obligaciones de la Policía Nacional es hacer el uso progresivo de la fuerza. Y si eso implica el sacrificio de vida de personas que están también atentando contra la vida de otros ciudadanos, tienen que hacerlo. Y nosotros tenemos que, como activistas y como ciudadanos, que respaldar esta actividad de la policía. Pero cuando existe un proceso, un proceso donde algún policía está juzgado, seguramente se trata porque no hizo el uso progresivo de la fuerza, sino porque está juzgado. O sea, no tratar de justificar estos actos diciendo que viceversa, cuando la policía actúa también se les enjuicia. Eso no es verdad. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, decimos que cuando está hecho profesionalmente el uso progresivo de la fuerza, tenemos que respaldar a la Policía Nacional, respaldar a la ciudadanía, porque esa es la tarea de la Policía Nacional. En este caso, las autoridades no tienen que buscar otros justificativos en su discurso. Yo lamento como que más que se esté llamando al doctor Merlo, del Consejo de la Judicatura Transitorio, para establecer directrices a los jueces. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Estamos volviendo, como lo que sucedió unos diez años pasados, a tener una injerencia frente a los jueces que están juzgando, no creo que en forma perversa. No, pues si tienen que quedar, si quedan libres algunos ciudadanos, quedan porque está mal hecho el trabajo, o no son culpables los que son detenidos. Pero, a renglón seguido de lo que sucede, ahora, con una visión del populismo penal, se llama al Consejo de la Judicatura para que dé directrices a los jueces. ¿Qué lecturas tuvo usted de las ruedas de prensa que se dieron el día de la rueda de prensa, que estuvo protagonizada por autoridades policiales y la ministra de Gobierno, María Paula Romo? Bueno, yo le oí a uno de los comandantes de la policía, y él decía que van a ser sancionados porque son responsables por no haber hecho el uso progresivo de la fuerza, y hasta ahí me parece bien. Y la doctora María Paula Romo, igual, al principio en su discurso, totalmente ajustada en su intervención, pero cuando dice que igual la ciudadanía tampoco juzgue cuando hace el uso progresivo de la fuerza y está detenido un policía. O sea, esos mensajes son peligrosos. O sea, el uso progresivo de la fuerza jamás tendrá que ser penalizado. Pero si hay algún enjuiciamiento, como los casos que han sucedido aquí, casos de Damián Peña, Johnny Montes de Oca, etc., una cantidad de casos donde se ha hecho el uso abusivo de la fuerza, entonces eso tenemos que repudiar. Como Defensoría del Pueblo nosotros respaldamos a la policía nacional en el uso progresivo de la fuerza, pero eso tiene que entenderse desde una visión profesional. Y no, con estas situaciones y estas declaraciones no tan acertadas, tratar de buscar otro tipo de justificativos. Y peor, endosar como que el femicidio y la violencia fuera cuestión de un estatus geográfico, porque somos de tal o cual país, usted lo que dice es verdad, se crean estereotipos, el colombiano es narcotraficante, ahora el venezolano va a ser femicida. Es un absurdo, señores. Yo conozco a la gran mayoría de los que he podido tratar de los venezolanos, son personas nobles, trabajadoras y de un gran corazón. Pero por un desaprensivo de estos, querer juzgar y ponerles en un mismo saco a todos los extranjeros sería lamentable. Su lectura del mensaje del presidente de la república. Me parece muy ligero, muy ligero. Yo creo que debió tener un poco más de calma y no incitar a que se van a formar brigadas, como que se va a entrar a una verdadera cacería. Así no se debe hacer política. Yo creo que se debió serenar. Y el mensaje debe ser mucho más meditado, mucho más asesorado, asesorado para que no de pronto no esté dando pábula a este tipo de situaciones que lamentablemente está siendo criticado en el país y en el mundo entero. Declaraciones que no son las más acertadas luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que ha habido un cambio de actitud del gobierno nacional frente a lo que vivíamos en años pasados. Salir a hacer este tipo de declaraciones a mí me aterra realmente. Yo creo que, igual que lo que ha sucedido y que tenemos que repudiar el acto de estos tres muchachos que frente a la señorita Marta le producen una violación que es execrable. Es totalmente interventable. Pero tampoco podemos decir que los ecuatorianos somos todos así. Porque todos los muchachos son así. Que es un tipo de conclusiones a los que se está llegando. Claro, entonces ese tipo de declaraciones yo sí haría un llamado comedido, respetuoso a las autoridades a nivel local y a nivel nacional tener un poco más de prudencia porque es posible que su intención no sea soliviantar pero de pronto ha soliviantado ha levantado todo un ánimo represado frente a la violencia y claro, ahora se encuentra chivos despiatorios y les meten en el mismo saco comenzar a corretearles a ciudadanos, a niños, a mujeres que nada tienen que ver con este asunto realmente tengo que decirles, amigos, es una vergüenza. Las imágenes del día de ayer de Ibarrojara el gobierno recapacite sobre ese tema y lo trate con absoluta delicadeza con un enorme equilibrio que requiere casos complejos como estos. Por ahí alguien comienza aprovecha, ¿no? Y desde un punto de vista visceral tengo que decirle, hacer un juicio de valor a decir que los responsables de esto somos los que defendemos los derechos humanos que los responsables de esto es la defensora del pueblo porque ha dicho que los tratados internacionales dicen que no se deben tratar de tal o cual manera a un ciudadano y mucho más a un extranjero ahora se pretende mire la solución que se pretende dar ahora se quiere, dice, establecer para el ingreso el pasado judicial de los venezolanos el pasado judicial que ellos no pueden conseguir con facilidad y está reconociendo el Estado que no hay colaboración del gobierno venezolano ¿cómo consiguen este pasado judicial? pero supongamos que fuera fácil aquella persona que tenga un prontuario delictivo seguramente no va a pasar por Rumichaca pero va a pasar por la vereda del frente por ahí pasará ahora está pasando y por lo menos se le tiene el registro el nombre del ciudadano luego pasará lo mismo que sucede con los ecuatorianos los ecuatorianos que pueden llegar a Estados Unidos con visa llegan y están registrados algunos de esos seguramente hasta delincuentes y unos de cuello blanco que todos conocemos y hay muchísimos ciudadanos que van por Río Grande en nuestro entorno cercano tenemos que hacer este llamamiento para que no se pierda la visión por lo menos en esta zona del país ojalá en todo el Ecuador se siga tratando a los ciudadanos venezolanos con el respeto que se merecen respeto a sus derechos solidaridad con la difícil situación por la que está pasando este país que podría pasarle a cualquier país en el futuro seamos muy conscientes en cada paso que se da y no generalicemos estos temas si y yo quiero decirles desde mi punto de vista mi abrazo a venezolanos peruanos y a todos los demás o sea no tienen nada que ver el femicidio el machismo no tiene fronteras no tiene fronteras el femicidio la violación el abuso lo que se está dando pasa en todo el mundo insisto el primer femicidio cometido en España fue cometido por un ecuatoriano pero eso no quiere decir que los ecuatorianos que han migrado todos sean femicidas de muchos medios el tiempo apremia doctor vamos con otro tema acabamos de entrevistar a Pablo Gerves un activista cuencano protestando por los excesivos impuestos del gobierno las cifras son decidoras comentábamos con él Ecuador crece a un ritmo inferior al 1% o alrededor del 1% mientras los impuestos crecen en cifras que van entre el 10 y el 15% la evidencia que pone este impuesto verde que puede llegar a valores cercanos por lo menos a la mitad del valor comercial de un vehículo un impuesto que pone en problemas en dificultades económicas a las personas para pagarlo ha generado protestas en el país han llegado estas en materia de preocupación o denuncia hacia la comisión que usted preside si han llegado y un buen número de ciudadanos nos han pedido que actuemos nosotros hemos dicho que en la situación actual como está como un impuesto creado efectivamente como lo es a través de la legislatura y a pedido del gobierno nacional aunque entiendo que entró por el ministerio de la ley pero igual el procedimiento se cumplió la única posibilidad de revertir esto es con una nueva una reforma una reforma legal que debe pedir el ejecutivo o una declaración de inconstitucionalidad por la corte constitucional y esa declaración de constitucionalidad será cuando esté ya la corte declaraciones como las hechas por Fabricio Villamar el sábado en el sentido de hacer un llamado a la rebeldía ciudadana para que no se pague bueno yo creo que efectivamente si uno se pone a analizar algunos podrán hacer uso de esta resistencia civil pero otros no les queda más que no pagar porque no tienen dinero a ver un carro que tenga 20 años de haber estado en el mercado está ya devaluado seguramente está devaluado con este mismo impuesto los carros se devaluaron tremendamente se devaluaron de forma muy manifiesta y estos son los carros que más pagarán el impuesto verde es decir un carro que tenga más de 20 millones un altísimo impuesto que además es anual no es solamente que se paga ahora y habrá solucionado el problema el próximo año tendrá que pagarlo de idéntica manera posiblemente un poco más porque ha aumentado un año más la antigüedad del vehículo y por otro el doble castigo al que usted señala que se va diluyendo el valor comercial de ese vehículo que posiblemente es una parte importante del patrimonio de los ciudadanos de segmentos medios o bajos del país un carro de más de 1500 centímetros cúbicos de 20 años de pronto está en unos 5 o 6 mil dólares y si este señor tiene que pagar alrededor de mil dólares por el impuesto verde quiere decir que es prácticamente le acabaron es un impuesto netamente confiscatorio o sea yo creo que la intencionalidad no sé seguramente fue positiva de buscar el asunto de evitar la contaminación ambiental y todo lo demás pero se está penalizando sancionando o imponiendo que el contribuyente sean los que tienen aparentemente más dinero y no es así no es así porque por otro lado se les está más bien exonerando de impuestos etcétera los que tienen carros híbridos y esos son los carros que en este momento son los más costosos y se les está imponiendo la carga al carro que más depreciado está devaluado luego del paso de los años se le impone que este tiene que ser el vehículo o los dueños tienen que ser de estos vehículos los que paguen el impuesto verde es un impuesto que tiene que ser necesariamente revisado desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo lamentamos que se impongan estas cargas y además no se esté dando una verdadera solución porque si se quiere digamos combatir la contaminación producida por la combustión de los digamos de la gasolina bueno que se establezca el gobierno una gasolina que no sea contaminante pero no se hace nada al respecto se tiene un diésel y una gasolina lamentable en el país que en otros países ya no se le saca al mercado eso es lo que debería haberse por lo menos con estos recursos que se intentan recaudar con estos impuestos haber previsto pero lo único que desde mi punto de vista pienso que lo que se buscaba era un recurso más que le ingrese al Estado por la situación fiscal lamentable en la que se encontró el gobierno habrá que enterar entonces que ojalá el gobierno sensible a estas protestas y reacciones ciudadanas pida que se revise en la legislatura o envíe más bien un proyecto concreto para reformar o derogar directamente este impuesto verde si y además también hay otra cosa hay este momento el SRI está queriendo cobrarles impuestos digamos matrículas atrasadas supuestamente de carros que están hasta chatarrizados o sea se está en una situación económica y hay que reconocerla que se quedó en condiciones críticas del país pero no querer llevar esta carga el pago de esta crisis a ciudadanos que tienen y muchos de ellos ya no tienen el vehículo muchos de ellos han perdido su vehículo porque les robaron se hizo la declaración pero tiene que seguir pagando hay además una especie de factor común de la indefensión de los ciudadanos que tienen que actuar contra el Estado y los ciudadanos se sienten indefensos no saben o no sabemos ni siquiera cómo interponer un recurso de defensa mire paradójicamente se da unas situaciones que hasta llegan a la ironía se dice bueno vamos a darles de baja algunos vehículos que ya están dados de baja de hecho pero vamos a dar desde el punto de vista legal a darles de bajo a ver vayan a hacer la declaración juramentada de que ese carro ese vehículo está chatarrizado vienen trayendo la declaración juramentada de que el vehículo está chatarrizado dice bueno entonces ahora si con esto para darle de baja tienen que pagar todo lo que estaba impuesto que ustedes tenían que hacerlo toda la imposición que estaba pendiente paguen para darle de baja o sea no le dejan alternativa para nada o sea esa visión del burócrata que tiene que cumplir lo que dice la ley tiene que ser solventado por los gobiernos la legislatura pero el gobierno central en esta materia que tiene la competencia en la materia de impuestos tiene que ser el gobierno nacional que dé solución a una situación que viene realmente preocupando a nivel nacional no solamente aquí en Cuenca tanto este impuesto verde como este otro tipo de matrículas de cobro de matrículas atrasadas de vehículos que ya ni siquiera existen otro tema doctor que tiene que ver con el gobierno local los ciudadanos tenemos que pagar el impuesto al predio urbano lo hacemos anualmente y nos encontramos con unas cifras que cada vez crecen más que se las llama contribuciones especiales por mejoras varias denuncias a los ciudadanos que acuden con esperanza de que en los medios de comunicación algo se pueda hacer como acuden quizá más acertadamente a la defensoría del pueblo señalan montos por estas contribuciones especiales que lo consideran abusivos además desmedidos pues ponen a los dueños de un predio de una casa en la ciudad de Cuenca en una situación muy difícil que les obliga incluso a endeudarse en los bancos que ponen en riesgo su patrimonio nuevamente por los altos valores que se cobran aquí está el caso esto nos presentó un profesor universitario que vive de su movilación tiene que pagar por contribuciones especiales de mejoras de su casa la suma de 18 mil dólares no es un caso único hay decenas posiblemente centenares de casos similares en la ciudad de Cuenca que están también colmando ya la paciencia de los ecuatorianos que nos vemos abocados a estas cantidades de impuestos de contribuciones de tasas sin opción a defendernos siquiera porque dentro de estos montos de 18 mil dólares quien dice que no estén las clásicas deficiencias los sobreprecios que existen como situación común en los contratos y en las construcciones públicas bueno yo a veces pienso que lo que se está queriendo es buscar los recursos que tiene que pagarse por todo el proceso este de contratación y del rambía todo lo que implicó el pago de esto y ahora la deuda que tiene la ciudad frente a Francia etc entonces se está buscando recursos donde sea estos casos realmente están culminando o determinando que algunos ciudadanos o ciudadanas tengan muchos de ellos que vender su predio porque no tienen no tienen tal vez un profesor universitario tendrá la opción de hacer un préstamo de un préstamo para ir pagando 18 mil dólares pero una persona que no los bancos el sistema financiero no le da un préstamo podría ser que ni siquiera tenga crédito pero claro no tenga crédito que es lo que están obligando a venderle tal vez el único bien que tiene y lo que yo me pregunto los impuestos que nosotros hacemos para qué nos sirven solamente para pago de la burocracia para el no sé no creo yo creo que todo lo que se hace en el país y en la ciudad se nos está cobrando a los ciudadanos ¿alguna posibilidad de defenderse de estas situaciones tenemos los ciudadanos? el problema es serio lo que pasa es que ahí tienen que actuar con responsabilidad todos los que piensan ser administradores de la ciudad y los que conforman el cuerpo edilicio del cantón frenar estas situaciones ahora claro lo más fácil es por el débil ¿no es cierto? el ciudadano que no está organizado ciertamente se vuelve presa fácil para este tipo de imposiciones la única posibilidad que hemos visto a través del tiempo que se hace efectivo las rebajas las excepciones etcétera es cuando están organizados usted vea se quiere crear alzar el diésel simplemente llegan los señores transportistas como están organizados paralizan la ciudad llegan donde el gobierno y el gobierno da pie atrás lamentablemente querer interponer una medida una medida jurisdiccional o una acción jurisdiccional difícilmente que los jueces van a dar trámite porque no es desde el punto de vista está respaldada además en una legislatura así es pero es muy difícil la única posibilidad es que el pueblo se organice comience a protestar pero durante estos 10 años que hemos vivido lo único que se ha logrado es que el pueblo se desorganice y simplemente se dedique desde su casa a creer que la única manera de protestar contra las injusticias es a través de las redes sociales y eso no es así las redes sociales pueden en algo ayudar pero la verdadera forma de protestar y hacerse escuchar es cuando el ciudadano con altivez de forma pacífica reclama sus derechos esto es una alerta para la ciudad de Cuenca así es por el proyecto tranvía se habla de cifras de entre 70 a 100 millones de dólares que posiblemente se conviertan en contribuciones especiales por mejoras exactamente yo creo que se está viendo y la ciudadanía tenemos que perdónenme decir la expresión esta poner las barbas de un remojo nos va a llegar a nosotros a todos a todos porque esto va a ser una contribución especial de mejoras a todos los cuencanos no solamente a los que están alrededor de los que han puesto las rieles que ya de hecho son los sacrificados muchos comercios que están son los frentistas han sido sacrificados durante toda esta fase de construcción del tranvía pero seguramente también nos van a trasladar como contribución especial de mejoras toda esta monumental obra y seremos todos los cuencanos y cuencanas que tengamos que que conoce nuestra ciudad doctor sea en el ámbito de organismos que puedan dar algún apoyo al ciudadano por ejemplo los consultorios gratuitos de las universidades la propia defensoría del pueblo cuáles son las opciones de los ciudadanos que se sienten afectados que viven una situación injusta o enormemente inequitativa para intentar poner algún escudo o defenderse de alguna manera bueno existen lugares donde les pueden dar asesoría gratuita son los consultorios jurídicos pero cuando son situaciones de estas de orden impositiva etcétera generalmente que afectan a enormes colectivos si y ahí no necesariamente siempre están abiertos como para dar atención no es cuestión patrimonial y ahí ya no nos metemos no es cierto a nosotros digamos defienden otro tipo de causas yo creo que tienen que irse revisando también esa posibilidad porque ahora existen personas que están prácticamente sin yendo a riesgo de perder sus inmuebles porque no tienen dinero y si no tienen dinero los consultorios gratuitos deberían ayudarles a hacerles un acompañamiento y también la defensoría pública debería actuar en ese sentido no es cierto nosotros como defensor defensoría del pueblo no tenemos la posibilidad de actuar como patrocinando los casos individuales de ese tipo de situación a menos de que evidentemente se determine una vulneración de derechos pero aquí se va a decir que la ley dice esto porque eso siempre aduce incluso la procuraduría dice es un hecho de mero de legalidad por tanto señor juez desecha las medidas y garantías jurisdiccionales es decir tenemos que más que nada la ciudadanía organizarse y ya salirnos de ese letargo que nos han inducido durante estos últimos años y que somos por eso presa fácil para que los gobiernos hagan lo que les da la gana oiga a mí me ha dado vergüenza estos últimos días seguramente lo que voy a decir no es del agrado de muchos pero tengo que decirlo o sea yo lamento como el que más repudio el acto cometido contra la señorita Marta tremendamente ciertamente estos muchachos aparentemente son los que los potenciales responsables de estos hechos pero con desparpajo único los medios de comunicación han vuelto una marcha atrás y sacan las fotos sacan los nombres etcétera aunque ellos puedan ser los responsables pero hay principios que no se pueden transgredir la presunción de la señora es importantísima precautelar aunque sea un tipo que se declare confeso de un hecho delitivo tiene que respetarse las normas del debido proceso se ha sacado los nombres se ha expuesto las figuras y no pasa nada en el país y cuando nosotros salimos a decir que eso está mal seguramente muchos van a decir que estamos respaldando a la delincuencia sería un absurdo que así se lo diga cuando alguno de sus familiares el que nos escuche esté pensando eso le suceda eso que saquen su rostro y su nombre a priori sin que esté con una sentencia firme o ejecutreada seguramente ahí entenderá por qué cuando nosotros decimos que se debe respetar las normas del debido proceso aún con las personas que se declaran confesos en los delitos que han cometido entonces seguramente también ahí podemos entenderá lo que estamos diciendo muchas gracias por su presencia han escuchado al doctor César C a quien está en la zona 6 representando a la defensoría del pueblo de la defensoría de la defensoría del hueco de la defensoría Gracias por ver el video.